Te pido, Dios, solo te pido que no lo separe, porque si lo separas, se van a dar razón. Óyeme, Dios, solo te ruego que lo dejas pasar, porque el amor sobre ellos y ellos son un corazón. Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, sentarme en aquella orilla y recorrucarme con tu pie. Quisiera no ser tan fiel, porque no me quiero ir, mi vida eres tú y quisiera estar siempre junto a ti. Óyeme, Dios.